El método Curly Girl. ¿Será posible que este método de productos naturales funciona para todo tipo de cabello? ¿Valdrá la pena cómo lo comienzo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son esos trucos que me van a funcionar? ¡Vamos! ¡Hola, hola amigos! Bienvenida nuevamente. Yo soy Yuli, la del peluqueo. Vamos a entrar de lleno y rápidamente a saber cómo es este método y cómo sacarlo a nuestro favor. El primer dato curioso de este método que me llamó mucho la atención es que al igual que el de tipo de rizo, lo hizo un estilista. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el león? Esta chica fue la que creó el método de cabello rizado, que consiste en cuidar nuestro cabello rizado de forma natural, evitando a toda costa, número uno, herramientas de calor, número dos, la manipulación excesiva y número tres, que es como el corazón de este método en sí, todos los productos que contengan sulfatos en grandes cantidades, porque como ya les expliqué, el de los sulfatos es que hay, todos los productos tienen sulfatos, son simplemente en la química hay sulfatos en grandes cantidades y sulfatos en menor cantidad. Todos esos productos que tienen muchísimos sulfatos no se deben utilizar, al igual que los productos que tienen siliconas, sobre todo las siliconas que no son solubles. También hay que evitar a toda costa los aceites minerales o petrolatos, los parabenos, los conservantes, los folfatos y un ingrediente que se llama propilglicol. Aquí te lo voy a poner y la idea de como yo lo veo, este método es desintoxicar tu cuero cabelludo, tus medios y tu punta de todo este tipo de productos que lo que hacen es que se acumulan y muchas veces en algunos cueros cabelludos sensibles le causan un caos. O sea, le causan caída, picazón, daño en su cuero cabelludo, provocándole el hongo que da la caspa. El siguiente es un método súper gentil con el cuero cabelludo y muchas chicas lo han optado. Ahora vamos a ver los pros y los contras de utilizar el método de cabello rizado. El primer pro es que nuestro cabello se va a ver muy beneficiado, va a notar un crecimiento sano, también vas a notar algo más de brillo y suavidad, sobre todo en la fibra capilar. El segundo pro es que este método por ser natural no afecta a los animales porque no se testan con ello. Y por último vas a notar una mejoría increíble en tu cabello, sobre todo en el tema de la porosidad. Ahora vamos a dirigirnos con los contras. Uno de los contras es que los productos 100% orgánicos o vegan, porque aquí aunque ya no hable de los productos vegan, yo sí lo quiero meter porque también forman parte de este método. Todos aquellos que no testan con animales se basan en la madre naturaleza, la elaboración de los productos que utilizamos nosotras. Así que eso es un contra porque realmente en muchos países no se consigue este tipo de productos. El costo, los productos orgánicos o vegan van a ser mucho más costosos que los productos de comercio o farmacia que vemos normalmente. ¿Qué es lo que pasa? Si vives en un país como en Estados Unidos vas a encontrar muchos productos orgánicos a 5 dólares, a 6 dólares de buena calidad en precios súper accesibles. Pero si vives en Centroamérica, por lo menos aquí en Panamá, el precio es el doble o inclusive hasta el triple. Un producto que me puede costar 5 dólares, acá yo puedo estar pagando hasta 25, 30 dólares por el mismo producto. Eso sí, quiero ser bien objetiva en este tema para que no se vaya a malinterpretar dónde lo consigue. Y claro, la persona que está vendiendo el producto tiene que, me imagino, estoy especulando, pagar aduana, hacer un poco de trámites porque aquí es así. Todo es una locura para no decir otra palabra. Entonces, claro que no va a vender huevo por huevo como yo siempre le digo. En España, por lo menos, los productos americanos o en Europa, Alemania, etcétera, puedes que consigan los productos un poquito más caros o inclusive igual, pero tienes que pagar el costo del envío, etcétera. Así que una vez dicho esto, amigos, ya sabes cuáles son los pros y los contras. ¿Qué opino yo al respecto, mi experiencia y todo lo demás? Sí te puedo decir que a mí en lo personal me encanta este método y sobre todo que yo lo utilizo es al final. Yo creo que cuando nosotros vamos a utilizar un gel o una crema de definidora o un leave-in conditioner para antes de nuestra definición de rizo o nuestro peinado con rizo, como lo quieras llamar, es importante que los productos que utilicemos no tengan aceite mineral, no tengan en lo posible siliconas que no sean solubles, esas fuertes que se pegan por los cabelludos y lo obstruyen porque de lo contrario eso crea una acumulación. Y si semana a semana estás utilizando estos productos, yo quedo en una especie de adicción. Que mucha gente, por ejemplo, no sueltas una marca X comercial, no quiero hablar de ninguna en específico porque sientes que esa es la única marca de la farmacia o del supermercado que te va a funcionar. Si te vas a otro producto sientes que no te va a funcionar y que el rizo se te va a ver espantoso. Eso también es válido, entiendo. Pero esto pasa porque el cabello está tan saturado, para no decir otra cosa, que ya está emborrachado con ese tipo de producto y necesita más. Y cuando tú no se lo colocas, ves el efecto contrario. A medida que tú te pasas al método Curly, el cabello, en otras palabras, se desintoxica. Pasa por un periodo que al principio se te va a ver horrible, después vas a ver el brillo, hasta que después vas a lograr la definición. Así es como yo lo veo. También no necesariamente tienes que utilizar todos los productos que sean 100% orgánico o vegan. Puedes hacer, como te acabo de mencionar, e irte como yo en lo personal por el tema de la definición. En lo personal te puedo contar mi experiencia, que este método me gusta mucho, es algo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, pero siempre trato de combinar. Porque siempre mi filosofía es tener un equilibrio. Yo puedo utilizar un producto vegan o orgánico y por qué no meter por ahí un producto de farmacia o comercial. Ya prefiero invertir un poco más en el tema de las mascarillas de tratamiento, en el tema de la definición del rizo antes que en el shampoo y en el acondicionador. Esas son dos cosas que siempre noto. Pero también he notado que cuando incorporo una línea completa de farmacia, como te venía contando anteriormente, mi cabello se satura. Se satura de silicona, se satura de aceite mineral y no responde. Otra cosa que te puedo decir es que por lo menos en mi régimen yo puedo decir que tengo un 90% de productos naturales y dejo un 10% de productos que no son naturales. En ese 10% puede que meta una mascarilla de tratamiento o puedo que meta un acondicionador. Siempre los shampoos que yo utilizo son los que hemos hecho aquí de remedios caseros o muy bajos en sulfato. Lo que es el Living Conditioner, el gel, la crema definidora, trato también de irme más o la vía natural o la línea orgánica. No quiere decir que a veces no peco y ya les he mostrado varios productos que son comerciales. Siempre para mí es importante tener un equilibrio. Y las recomendaciones que siempre trato de hacerles aquí en el canal van para todo tipo de presupuestos. Por ejemplo, yo les puedo hacer muchos reviews de productos que sean 100% orgánicos o vegan, pero son muy difíciles para algunas chicas que me siguen en lugares como Venezuela que escasean productos o en otras partes o realmente económicamente no puedes invertir tanto dinero en productos 100% orgánicos. Porque si se saca la cuenta, chicas, es bastante dinero. Y por eso siempre trato de darles opciones que entre lo comercial o lo de farmacia son buenas. Siento que no se acumulan tanto en el cabello y que son fáciles de retirar al momento de nuestro lavado. Ahora por último te preguntarás en qué invierto y cómo hago este método. Puedes irte al extremo full orgánico, de verdad que no le va a pasar nada malo a tu cuero cabelludo. Eso sí, aquí sí quiero advertir algo que no lo he visto en ningún lado con lo orgánico. Eso sí, prueba y mira cómo evoluciona tu cabello. Si después de tres meses ves que no tiene resultado es porque quizás este tipo de producto no es lo tuyo. O sea, suena raro pero es así. Eres sensible a lo orgánico. Ha pasado casos de chicas que no pueden utilizar o seguir este método porque simplemente el cabello no les da. Va a pasar todo lo opuesto a lo que estabas esperando con este método. Pero si el método te funciona, ok, bien. Puedes seguir utilizando e ir probando qué productos son los que mejor beneficio le dan a tu cabello. Está el otro extremo. Que tú prefieres tu producto de farmacia, verdad, que eso es lo que quieres y de ahí nadie te va a sacar. Aquí tienes que ser consciente, cuidado y por lo menos tratar de comprar un shampoo clarificante que sea orgánico. Tu cuero cabelludo se va a engrasar más y quizás estás sufriendo de caspa. Así que pon la atención y con un shampoo clarificante, voilà, vas a poder seguir utilizando tus productos como de costumbre. Y ahora estamos las que estamos en el medio, que aquí entra el equilibrio, que tú puedes utilizar, como ya te comentaba, irte para la hora de definición o en el shampoo. O si para ti es más importante el acondicionador, tu producto que sea 100% orgánico y tener un producto que no sea orgánico. Lo importante, amigos, es que siempre el cuero cabelludo esté limpio. Esa es la base de todo para llevar el cabello al siguiente nivel. Esto es todo por hoy, amigos. Espero que te haya gustado este tema. Si quieres incorporarle algo más, escríbeme aquí abajito en los comentarios si te gustó, si no te gustó. Que a mí me interesa conocer cuál fue tu experiencia al respecto. Que a mí me interesa saber cuál fue tu experiencia al respecto. Te mando muchos besos, bendiciones y nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos!